¿Cómo están? Pasamos el mediodía de este viernes, mañana sábado 30, se termina el mes de abril. Un saludo muy grande en nombre de la Universidad Católica de Valparaíso, nuestra PUCB. Queremos informar, queremos comentar, queremos conversar de lo que se está haciendo por parte de nuestra Casa de Estudios Superiores. Hoy día vamos a estar con Rafael Guerra, docente de la Escuela de Ingeniería Mecánica, porque la impresión 3D, lo escucharon, ¿cierto? O la manufactura aditiva. Bueno, es la construcción de un objeto tridimensional a partir de un modelo 3D digital. Ahora, incluye varios procesos. Desde el depósito de material, se solidifica bajo el control de una computadora. Esto va de capa en capa, ¿no es cierto? Y el costo de estas impresoras se ha reducido bastante en el último tiempo. En los últimos años se ha popularizado el desarrollo y también su comercialización. Esto es lo que vamos a conversar con Rafael Guerra. Los nuevos métodos de impresión, se amplía la oferta de materiales disponibles también. Bien, ¿qué se está investigando en nuestra Escuela de Ingeniería Mecánica, PUCB, sobre este particular tema? Lo vamos entonces a abordar con Rafael Guerra en cosas de instantes. Ya estamos, lo veo en comunicación interna y virtual, como siempre lo hacemos toda la semana a Rafael. Déjeme presentar a UCB Televisión. Ahí está el primer canal de la televisión digital abierta, cultural, entretenida. Todos los días, 24-7. Distintas áreas del quehacer cultural en nuestro país y en el mundo. Se dan cita permanente en nuestra programación. UCB Radio 103.5. Señal online para todo el mundo. UCB Radio.cl Que nos propone, digamos, la música de los 80, de los 90. Siempre estarla recordando, pero con la vigencia de la actualidad. Esa es la mixtura que tenemos en nuestra programación diaria. Con distintos programas, obviamente, 24-7. UCB Radio 103.5, Quinta Región. Bueno, bienvenido. Vamos de inmediato a adentrarnos en esta conversación con la manufactura aditiva, ¿no es cierto? O la impresión 3D. Vamos con Rafael Guerra. Hola, Rafael. Rafa, ¿cómo están? Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por aceptar este encuentro y esta conversación que nos parece interesante porque la impresión 3D o la manufactura aditiva le dicen ustedes, ¿no? A ver, partamos por eso. Sí, sí, sí. Tradicionalmente, en jerga, como del día a día, se habla de impresión 3D. Sin embargo, en el ámbito ya técnico profesional se puede hablar de impresión 3D, se puede hablar de manufactura aditiva o también se habla de prototipos rápidos, según el tipo de aplicación que se tenga en mente. Ok. Pero son todos sinónimos al final. Rafael, ¿y ahora cuáles son los límites reales, concretos, de esta impresión 3D o la manufactura aditiva? Porque hemos visto algunas imágenes, se han construido, se puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto?, sobre un formato, un diseño. ¿Están así? Bueno, la verdad es que en los últimos 5 o 10 años ha crecido mucho el potencial del método de manufactura, ¿no? Y tiene que ver con que, aunque hablamos de impresión 3D, que es un proceso en el cual se van fabricando piezas capa por capa, se van colocando una capa tras otra de material, los métodos pueden ser distintos. Entonces, algunos métodos que, bueno, están pensados ya para trabajar, por ejemplo, plásticos, que son lo que era originalmente la manufactura aditiva, que se creó hace unos ya 30 años. Pero en los últimos 10 años, en la última década, se ha empezado a desarrollar métodos especiales para fabricar ya no solamente piezas de plástico, sino ya piezas de materiales compuestos, es decir, piezas que tienen plásticos y materiales de refuerzo para incrementar su dureza. Y también ya se ha ido ampliando la capacidad a, bueno, por ejemplo, imprimir piezas de metal, piezas, por ejemplo, o incluso ya material para construcción, como puede ser, por ejemplo, el concreto, o incluso ya estamos hablando de aplicaciones ya quizás para cosas más cotidianas, como puede ser de repente en cocina para alimentos o también ya en lo que sería la vanguardia del desarrollo de impresión 3D, ya impresión a nivel de moléculas o a nivel de células ya para aplicaciones en el área biomédica. Ahora, me imagino que esas instancias superiores, digamos, es bastante oneroso, ¿no es cierto? Ahí hay capital importante, ¿no? No es fácil llegar a una impresión de ese tipo, ¿no? Sí, no, lo interesante es que también a medida que va avanzando la tecnología también van creando nuevos métodos de impresión y esos métodos de impresión ya a medida que ya se van desarrollando o se van conociendo mejor empieza a disminuir los costos. Por ejemplo, hace unos 20 o 30 años era impensable para una persona normal, o sea, para una persona comprar una impresora 3D ni siquiera para plástico, ¿no? Hoy en día estamos, porque un equipo de esos puede costar de repente unos 15 mil, 20 mil dólares solo para imprimir plástico. Hoy en día con la liberación de las patentes que ocurrió hace unos 5 años aproximadamente, ya mucha de esa tecnología permite comprar, por ejemplo, impresoras económicas que pueden costar de repente unos 200 mil pesos, 250 mil pesos. Entonces eso hace, bueno, que esa tecnología que hace una década estaba solamente limitada a un grupo muy restringido de empresas. Hoy en día ya es de uso cotidiano, ¿no? Y probablemente, bueno, es cierto que las últimas tecnologías que apuntan a el desarrollo de impresoras para materiales cerámicos, para construcción, seguramente hoy en día también tienen un elevado costo, bueno, pero la expectativa es que a la vuelta de unos, quizás unos 10 años aproximadamente, ya esa tecnología esté al alcance de más personas, ya está disponible de mercado. Ahora, Rafael, usted es la Escuela de Ingeniería Mecánica ahí en Quilpue. ¿Cómo es el laboratorio de manufactura digital, no es cierto? Me imagino, ¿cuál es el trabajo? A ver si lo pudiéramos explicar, Rafael. Bueno, allí tenemos, bueno, es un laboratorio, o sea, no es un laboratorio de alta tecnología de punta, pero hemos logrado conseguir algunos equipos que nos permiten ir explorando algunos temas interesantes. Contamos con impresoras de extrusión por filamento. Tenemos un par de impresoras de extrusión por filamento. Bueno, no sé si aquí al fondo, a mi lado puedes ver, tenemos algunas de las impresoras que hemos utilizado en algunos proyectos acá. Ah, sí, sí, sí. En la escuela, tenemos impresoras que trabajan con filamento, entonces también tenemos impresoras que trabajan con resinas, o sea, que trabajan con, en el primer caso, la materia prima con la que se trabaja es un filamento de plástico. En el segundo caso, trabajamos a partir de una resina fluida, y en ambos casos podemos fabricar piezas de plástico, ¿no? Recientemente también se logró comprar, gracias al apoyo de la dirección de la escuela, una impresora para materiales compuestos. Entonces ya no solamente podemos imprimir plásticos, sino también podemos, por ejemplo, imprimir plásticos reforzados con fibra, que pueden tener en algunos casos una resistencia semejante a la de las piezas, de algunas piezas de metales livianos. Entonces eso ya amplía un poco las capacidades de nuestro laboratorio. Oye, bueno, ¿y este estudio de los materiales es un objetivo, es una preocupación inmediata de parte de ustedes? Sí, sí, de hecho, ahora estamos explorando, bueno, un poco descubrir lo que son las capacidades de estas impresoras, porque ciertamente la tecnología ha crecido muy aceleradamente, hay un foco en particular en el desarrollo de, o crear tecnologías de impresión para nuevos materiales, metales, cerámicos, compuestos, bueno, nuevas aplicaciones ya que sean como más de corte comercial, pero todavía hay cosas que no se han explorado completamente todavía, incluso en el área de los polímeros. Entonces, por ejemplo, una de las áreas que estamos nosotros desarrollando acá en la escuela, es un área que se conoce como el área de metamateriales, específicamente metamateriales mecánicos, que tratan de crear o sacar el máximo provecho de los materiales plásticos, creando estructuras que tienen una gran cantidad de espacio vacío dentro de ellas, pero que igual pueden tener una buena resistencia mecánica y pueden tener aplicaciones interesantes. Ya, o sea, diseñar con materiales de propiedades únicas, esos son los metamateriales, ¿no? Correcto, fíjate, por ejemplo, acá tengo un tipo de metamaterial, esto es una espuma de metal, esto era, bueno, es un concepto que ya se maneja desde hace unos 30 años y son materiales que en principio tratan de, están inspirados a la naturaleza. Por ejemplo, o sea, estos materiales, creo que, no sé si se ve con claridad, tienen una gran cantidad de poros, esa gran cantidad de poros, la idea es, bueno, esto es una espuma de metal, espuma con una gran cantidad de poros fabricada de metal. El método para fabricar estos materiales existe desde hace unos 20 o 30 años y se ha teorizado mucho sobre la aplicación, incluso hay algunas aplicaciones para estos materiales, por ejemplo, para aislamiento acústico, por ejemplo, en el área también biomédica para crear implantes para huesos, o sea, o sustitutos de huesos que han fallado por temas médicos, pero el tema es que con estos materiales no se puede controlar cómo se fabrica. La oportunidad que se crea con los materiales con impresión o impresión tras dedo, manufactura aditiva, es la posibilidad de crear materiales ya hechos a la medida. O sea, yo puedo, en el caso, esto por ejemplo es una pieza que se ha fabricado acá en el laboratorio, se pueden crear pequeñas celdas que se reproducen una y otra vez y yo puedo, modificando la forma de esas celdas, controlar lo que serían las propiedades del material, por ejemplo, o sea, puedo hacer que sea más resistente o menos resistente, más o menos flexible, que tenga la capacidad de integrarse mejor, por ejemplo, cuando crece el hueso alrededor del implante y son cosas que son aplicaciones interesantes para explorar. Oye, Rafael, qué interesante, ¿ah? Y tú como profesor también en los últimos años has visto una evolución notable, digamos, en términos, digamos, tecnológicos, los avances tecnológicos que te van permitiendo ampliar el horizonte y dimensionar de otras perspectivas. ¿Va a llegar el momento en que, por ejemplo, va a haber una impresora y se va a construir una casa con este sistema? ¿Podemos correr a ese nivel? Mira, yo creo que hoy en día en varios países, yo creo que por lo menos ya en Estados Unidos, en Europa, creo que en México incluso se está explorando la posibilidad de ya adaptar o comercializar esta tecnología para la fabricación de casas. Claro, obviamente todavía hay mucho camino por andar, sobre todo el tema del costo, que sigue siendo todavía más elevado comparado con las técnicas de construcción tradicional. Me imagino la impresora ahí. Sí, sí, exacto. Eso también está el desafío, bueno, no solamente de construir los equipos, sino también, por ejemplo, los materiales. Porque, por ejemplo, bueno, quizás uno puede construir, ya existen casas o métodos para construir casas dentro, bueno, para zonas que quizás de repente desde el punto de vista sísmico no son, donde el tema, el riesgo sísmico no es demasiado crítico. Pero, obviamente, hay que, el tema de construcción hay que adaptarlo a las necesidades de cada país, ¿no? Entonces, ahí sí es importante, bueno, ver cómo se desarrolla, pero yo creo que ya, al menos en el tema de construcción, hay un buen punto de partida hoy en día y parece prometer, bueno, como te comentaba antes, que quizás a la vuelta de unos 10 años ya esta tecnología sea como algo más de uso cotidiano. Sí. Ahora, qué bueno, lo hemos dicho también con nuestra escuela de ingeniería aquí de nuestra Universidad Católica de Valparaíso, pero qué bueno que esté la presencialidad, ¿no es cierto?, porque esto también le da al alumnado la posibilidad de investigar, de indagar, de compenetrarse con el trabajo, digamos, ahí en táctil, poco menos, ¿no es cierto?, viendo, observando, que es muy distinto a la teoría. ¿Eso se ha notado este 2022, no? Sí, sí, totalmente. Lamentablemente, bueno, por el tema de la pandemia no pudimos hacer mucho, tener actividades presenciales acá en el laboratorio, sin embargo, ya de marzo se ha retomado la actividad en el laboratorio, tenemos ya algunos estudiantes que han empezado a trabajar en distintos proyectos. Ya tenemos, por ejemplo, un estudiante que está, o un par de estudiantes que están empezando a trabajar con estos materiales, que son materiales de tipo flexibles, o sea, que también es un desarrollo reciente dentro de esta, de la gama de materiales disponibles, y bueno, ahora queremos probar cuáles son las posibilidades de estos materiales flexibles, bueno, para aplicaciones ya en el área de ingeniería. Oye, eso, profundizando un poco en qué áreas se está apuntando, por ejemplo, a ver, uno que tenga conocimiento, nos ha tocado, ¿no es cierto?, en más de alguna oportunidad una pieza dental, como, ¿no es cierto?, la odontología ha permitido, ¿no es cierto?, que en cosas de minutos, digamos, que inmediatamente echa una pieza, con toda la precisión que amerita, ¿no es cierto?, una calidad, digamos, de este tipo. ¿En qué otras áreas está, digamos, trabajando constantemente, digamos, este tipo de impresión de la manufactura aditiva que estamos conversando? Mira, muy interesante que mencionas el tema de las aplicaciones en el área de odontología, porque uno de los métodos con los que estamos también trabajando acá, que se llama impresión por estereolitografía, o sea, que es el que trabaja con fluidos como materia prima, bueno, acá, de hecho, tenemos una pieza bastante pequeña, creo que puedes verla, o sea, un poco más, poco más, más o menos el tamaño de mi, de una uña, de la uña de mi pulgar, justamente es un método de impresión que se ha ido, ha ido creciendo nuevamente en, en, en importancia en, justamente en el área de, de odontología, entonces ya la, en odontología, el uso de este tipo de impresoras ya es prácticamente una cuestión de uso cotidiano, y, y sería interesante, bueno, naturalmente, por lo menos ya con el tema del desarrollo de materiales, ya por lo menos cerámicas y polímeros ya también eso es una cuestión de uso más frecuente, por lo menos en el área médica, y eso, ¿no? Que a medida que también se van desarrollando materiales, cosas que uno de repente pensaba que no tenían una, una función, en, por ejemplo, en el área médica empiezan ya a hacerse más relevantes, ¿no? Entonces eso, no solamente el tema del desarrollo de las impresoras, sino también el área de desarrollo de materiales, y bueno, la forma de los materiales es lo que va a permitir que, que vayamos descubriendo nuevas áreas de aplicación. Oye, eh, para dejar claro, Rafael, ¿cuál es, este año, digamos, siempre uno se fija metas, no sé, ¿cuál es el objetivo, cuál es el desafío, más bien, no sé, esto, como como Escuela de Ingeniería Mecánica para este 2022? Eh, bueno, eh, hablando específicamente del laboratorio, ahora tenemos, eh, dos en los que estamos trabajando, uno es un proyecto, eh, en cooperación con, con colegas del área, de la, de la Escuela de Ingeniería Química y la Escuela de Ingeniería Eléctrica, que es el tratar de, eh, desarrollar un método de fabricación o impresión 3D de piezas metálicas de bajo costo, o sea, bueno, piezas metálicas y piezas cerámicas. Entonces, bueno, ya hemos empezado a hacer algunos, eh, eh, algunas pruebas y creo que hemos, vamos bien, hemos obtenido unos resultados bastante interesantes. En ese, en ese, en ese proyecto se imprimen piezas, eh, de materiales, eh, que son una mezcla de polímeros y metales y luego, mediante un post-procesamiento, es decir, tomamos esa pieza impresa, más o menos, eh, aquí, bueno, eh, muy parecida a la, esto es una muestra que hemos estado, eh, imprimiendo con este tipo de material. Entonces, este material se coloca luego dentro de un horno, en ese horno se elimina el plástico y se, eh, logra la, la cohesión de las partes de metal. Entonces, ya, eh, mediante, es un método de bajo costo que, bueno, que se, en el cual se podría haciendo, usando una impresora de repente de 300, 400 dólares, imprimir piezas de metal, 100% metálicas y no tener que, por ejemplo, hacer una inversión de, de 100 mil o un millón de dólares para comprar una impresora de metal. Entonces, eso es uno de los, de los, de los trabajos los que venimos desarrollando y que, bueno, como te comentaba, hemos ido ya logrando algunos resultados interesantes. Y el otro, bueno, es un trabajo con algunos estudiantes en los que estamos probando estas estructuras que te mostraba anteriormente, ya pensando en, en aplicaciones de tipo estructural. O sea, nuevamente, probar, sí, eh, incorporando materiales compuestos, es decir, materiales, eh, que me combinen plásticos con fibra de carbono, eh, incrementamos su resistencia y podemos entonces aplicarlo, eh, conseguir descubrir aplicaciones en el área, por ejemplo, eh, de diseño mecánico. Oye, qué interesante. Ahora, me imagino que, eh, aquí esto despierta la curiosidad, la motivación también, la, 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 la intención de indagar, de investigarnos, ¿cierto?, por parte de los estudiantes. ¿Cómo, cómo han encontrado, digamos, este, este año entretenido, me imagino, los de pregrado, ¿no? Sí, sí, totalmente. En, en, en la escuela, en particular, bueno, somos una escuela, eh, con, con, con una población bastante grande de estudiantes, muy motivados, y, eh, eso, yo, por lo más, ya me, me ha sorprendido mucho, eh, probablemente también con, 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 el tema de la pandemia, bueno, el creciente interés que hay en, en participar en proyectos de investigación, en, eh, en, en, en cooperar en actividades que se desarrollan en el laboratorio, y yo creo que eso, bueno, eh, además de, bueno, de la formación que damos acá en la escuela, eh, en la sala de clases, creo que es importante que ellos participen en esos proyectos, que le permiten descubrir y conocer cosas nuevas que lo van a ayudar también, eh, profesionalmente, ¿no? Sí. Ahora, la escuela de ingeniería mecánica, eh, hombre, mujer, ¿cómo está el rango? Eso es, siempre, siempre me gusta, me interesa, digamos, para ver cómo, cómo van cambiando los tiempos, ¿no? Sí, no, yo, 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 yo creo que, eh, todavía persiste esa imagen de, de, de ingeniería, de ingeniería mecánica como una, una, un, un área de trabajo sucia, en la cual uno tiene que ser, de repente, un hombre de manos callosas para trabajar, pero, eh, sin embargo, yo creo que ya va, ya va eliminada esa percepción, porque, eh, tenemos ahorita una población que yo creo que va creciendo de, de estudiantes, eh, eh, mujeres, creo que ahorita debemos estar cerca de, eh, por encima del 10, 15% de, de presencia de mujeres en, 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 en nuestro, nuestro cuerpo estudiantil, y eso, a medida que la, el, 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 la tecnología vaya avanzando y se vaya convirtiendo en una carrera más, eh, digital, o sea, porque esa es una tendencia a la cual no escapa ingeniería mecánica, siempre va a haber, obviamente, equipos, eh, equipos y movimiento, y un poco el, el, el trabajo pesado, pero, eh, la tendencia es que el ingeniero mecánico vaya migrando hacia lo que sería la digitalización, es decir, realmente, el control y la operación de todo ese tipo de máquinas pesadas y robustas a través de sistemas digitales. Entonces, eso yo creo que va a promover nuevamente, o sea, a, a transformar nuevamente la imagen que puede tener ingeniería mecánica, eh, de aquí a unos, eh, en el futuro, ¿no?, para la siguiente generación de ingenieros. Se entiende. Rafael, te doy un par de segundos lo que te, me es conveniente, digamos, para invitar, para comentar algo en particular que se nos haya quedado en el tintero. Aprovechemos. Sí, no, eso, yo, yo, yo creo que es importante resaltar, eh, como, como tú, eh, mencionabas, la, la, la importancia de la, la investigación, por ejemplo, o que los estudiantes de, de pregrado participen en la investigación y desarrollo. Eso yo creo que no solamente contribuye con su formación, sino también abre nuevas oportunidades para el desarrollo y el crecimiento de, de la ciencia y tecnología en el país, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso, tratar de transmitir ese mensaje y no solamente que quede acá en nuestras escuelas, en nuestras universidades, sino también tratar de llevarlo a, eh, a los niveles inferiores, a, a liceos, a escuelas, para también tratar de promover ese, ese, ese interés y esa motivación para aprender ciencia y tecnología. Te quiero agradecer, eh, estos minutos, eh, Rafael, que estés muy bien. Nos estamos encontrando en cualquier momento en estos contactos habituales de cada semana. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias a ti, Jorge, por invitarme. Bueno, y espero que haya sido de, de provecho para tus auditores. Gracias a ti, Rafael, muchas gracias. Bueno, y a todos quienes participaron viendo este programa, no solamente los alumnos, este programa no se hace solamente, nos interesa, por supuesto, particularmente el estudiantado, eh, la gente que asiste a nuestras aulas y que forma parte también en pregrado, en postgrado, en los títulos, qué sé yo, de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Lo hacemos abierto a toda una comunidad que necesita saber interiorizarse de lo que estamos haciendo, los avances tecnológicos en los trabajos de investigación de nuestra Universidad Católica de Valparaíso, la querida PUCB en la Quinta Región. Eh, gracias entonces a Rafael, a ustedes por habernos sintonizado, a UCB Televisión, por supuesto, que nos permite vincularnos, llegar con este mensaje, con estos programas de cada viernes, a los distintos, eh, hogares. Eh, recordemos que estamos en la señal digital abierta en Santiago, en la Quinta Región, en La Serena, en Concepción, en Puerto Montt, en Talcahuano. Pero también en la señal digital que nos permite, eh, la señal internet. Y eso es a través de UCB TV punto CL. 24-7, a cobertura muy entretenida de la cultura en nuestro país y en el mundo. Programas internacionales también de muy buena factura. Y estamos con UCB Radio 103.5 ahí en nuestra señal local. Y desde la Quinta Región, revisando, eh, mostrando también lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. UCB Radio punto CL en la señal online. Distintos programas con la actualidad y con la música que siempre recordamos, que nunca cae mal, que siempre es recibida de la mejor manera. Estamos hablando de los 80, de los 90 décadas que nos dejaron mucho en materia musical. Bueno, ahora sí que nos vamos. Eh, que inicie un buen, un buen mayo, ¿no es cierto? Un buen quinto mes de este 2022. Nos encontramos en siete días más. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Chao. 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 Chao.